Hoy le damos a la ruleta de Nevsky y vamos a intentar terminarlo. Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Papi Fit. La ruleta de Nevsky, como ya sabéis, me va fatal, pero quiero terminarlo. Así que vamos a seguir y antes de nada vamos a regresar a un padre nuestro. Bueno, nada de broma. Vamos a ver, a ver si no me entran tantas estrellas como las ruletas pasadas. Así que nada, dejamos de hablar y le vamos a dar al gratis. Bueno, era gratis, no pasa nada. Vamos a darle al de 50%. Comenzamos ya con uno al lado de 8. No pasa nada. Seguimos. Piedra, uno al lado del 8, un Nevsky, un poco de madera, otro Nevsky. Bueno, no vamos mal, he comenzado, he comenzado sin estrellas y con dos cabezas. ¡Ojo, eh! ¡Ojo que se viene! Bueno, me sirve. Me sirve también. Estrellitas. Oro. ¡Ay! Al lado otra vez. No sé lo que tengo yo. Siempre me quedo al lado del 8. Pero no me puede entrar a mí también cabezas de 8. ¿Qué pasa aquí? A ver, a ver, a ver. Bueno, madera no me sirve, pero bueno. Otra vez la del 8. Bueno, me sirve. Estrellita. ¡Cómo no! La estrellita tiene que estar siempre aquí. Vale, uno. Comida. Más comida. Por si acaso. Bueno, una cabeza. Bueno, 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 bueno. Bueno, no vamos mal. Le damos otra vez. ¡Grandes estrellas! Es que no tenga un bastante. Bueno, una cabeza. ¡Oro! Al lado del 8 otra vez. Bueno. Grande esa estrella. Vale. A ver, yo no me cabreo si me entra una de 8 cabezas. No me voy a cabrear. Fijo. No me cabreo, no. Bueno, no me ha ido mal esta. No me ha ido mal. Son tres cabezas. Pero como dije ya, no me voy a cabrar. Si me entro una de 8, no me voy a cabrar. Estrellitas. Muy grandes esas estrellitas. Al lado del 8 otra vez. Más comida. Hemos pasado del 8. ¡Grandes a estrellas! ¡Vamos! Más estrellas. Me cago en las estrellas. ¡Vamos! Vale. Bueno. Dos. ¡Ey! Casi se para ahí, eh. Bueno. Tres cabezas. Un poco de aceleradores. Que tampoco va mal. Que el jueves se viene guerra. Abren los pasos. Esa madera. Esa estrella. Bueno. Otra estrella grande. Bueno. Una cabeza. Grandes estrellas. Impresionante las estrellas, eh. Impresionantes las estrellas que me salen. Vale. Muy bien. Va. Joder. Joder. Con la estrella. Bueno. Dos más. Y se terminó. Luego vamos a ver cómo lo dejo. Va. Eso sí me gusta. No estaría mal si me entre, bueno, en 60 y algo de tiros, una de estrella, una de ocho cabezas en vez de estrella. No está bien mal. Porque ya la otra vez, mira, la otra vez. Es que siempre se para al lado. Es como que, papecid, no le doy una cabeza de ocho. No. No le doy cabeza. No. De ocho, no. Le damos estrellas. Eso es lo que le damos. Estrellas. Pero de ocho, no. Joder. Impresionante, eh. Bueno. Esta tampoco fue tan mal que son tres cabezas. Bueno. Vamos a ver. Creo que, bueno, te tengo que coger primero los cofres, ¿no? También, qué sé yo, un pipa. Cogemos los cofrecillos. Ahí está. Cinco. Diez. Ahí. Vale. Y creo que le puedo subir una habilidad. O eso espero. Que quiero terminarlo antes que abran los pasos. No. No puedo. Buah, que me ha ido fatal esta ruleta otra vez. Bueno, no es nada nuevo. Bueno, mañana ya le podré subir una habilidad más. Lo dejo. Cinco. Cinco. Cuatro. Pero para el paso no creo que lo termine. Ya que las ruletas me van muy, muy, muy mal. Bueno, gente. Hemos tenido una ruleta. Pero lo que también quería mirar con vosotros es lo que está pasando con Lilith. Que la verdad no sabemos qué está pasando con Lilith, pero se están liando bastantes en los grupos de Facebook, en los grupos también en el juego. Y a mí me mandaron esto por un grupo que, bueno, pasó a esto. La que mandó es un pay to win, no es un free to play. Y tenía granjas y se mandó recursos de sus granjas a su principal. Salió de la cuenta y al entrar otra vez se quedó así. O sea, que no puede hacer nada porque está en, ya ves, está en menos. No, no tiene recursos, no tiene nada. ¿Y qué pasó? Bueno, después de esto, en el reino donde está ella, mandó esta foto, ¿no? Diciendo lo que pasó. Y luego la alianza le ayudó para que pueda jugar. Porque si no tiene recursos, ¿qué quiere hacer? No puede hacer nada. No puede ser. No puede ser entrenar tropas. Y están en pleno KBK. O sea, no puede ni vaciar el hospital. Así que, ¿qué pasó? Que la alianza le ayudó a ella y le mandó los recursos para que pueda seguir jugando en KBK. Bueno, pasó luego esto. Al entrar otra vez, pues Lili le mandó este mensaje. Que poniendo que el sistema, bueno, detectó un aumento de recursos. O sea, que le pasó un montón de recursos. No, claramente, tanto, tanto en menos. Pues le pasaron un montón de recursos en un tiempo corto. Así que lo que ha pasado, que ahora la cuenta de ella está debajo control de Lili. O sea, que Lili va controlando lo que hace con los recursos. O sea, los recursos que va mandando o recibiendo. ¿Y qué pasa? Pues nada, que todos los recursos abnormales que están detectados por el sistema se van a confiscar. O sea, no lo podrá usar. Y son recursos de saquear. O sea, si ataca ciudades y le saca los recursos. O recursos de transporte. O sea, si te mandan a ti recursos. No sé lo que está pasando con Lili, pero veo una tontería. Además, si estás en pleno KBK. ¿Por qué? Porque en un KBK tienes gente que, bueno, no puede competir en guerra. O no puede ayudar en guerra. Pero te ayuda con recursos. O sea, gente que está con T4. No va a ir contra gente pleno T5 en un HA, en un himno heroico. Así que, ¿qué va a hacer? Pues te va a ayudar con recursos, ¿no? Para aportar algo. Pero ahora, si te pasa esto, pues no te pueden ayudar. ¿Por qué? Porque lo confesan. Aquí está. Está aquí atrás. Y no lo puedes usar. Y eso en seis días. Son seis días que no puedo usarlo. Así que, ¿qué te obliga Lilith? Pues Lilith te obliga a comprar los paquetes de recursos. Porque si no, no vas... Bueno, igual tienes un montón en la mochila. Pero la verdad que... A ver, mirando esta foto, tienes que tener, la verdad, un montón en la mochila. Porque si no, si te mandan, pues te lo bloquean. No lo puedes usar. Así que, no sé lo que está pasando con Lilith. A lo mejor están enojados por el caso que pasó con el bug que tenían. Que gente compraba los paquetes, cogían los regalos de la alianza y luego decían que querían el dinero. Querían del bolso, del dinero, que no querían los paquetes. Y eso lo hacían un montón de veces. Por eso había, la semana pasada, un tiempo corto que no podías coger los cofres de alianza. Estos cofres estaban blocados, así que no los podías coger. Igual están enojados por eso y ahora están con mano dura. Están ahí con mano dura, mandando estos mensajes. Los mismos mensajes. Bueno, seguro que los habéis visto. La verdad, tener cuidado. Si os tenéis que pasar recursos, pasarlos en poco a poco. O sea, no pasar billones ahí porque los van a bloquear y si vayas a quedar igual que la prueba de chaval aquí. O sea, hasta, bueno. Es que si no te pueden mandar nada y estás así, vas mal. En pleno KBK vas muy mal. Pero nada chavales, mañana habrá la ruleta parte 2. Vamos a intentarlo terminar, pero la confianza no está aquí porque las estrellas me están reventando. La verdad, las estrellas me están poniendo loco, pero bueno. Ya sabéis chavales, si os gustan los vídeos, suscribiros a mi canal, darle like y comentar. Me interesa saber si te pasó lo mismo con los recursos. A mí no me pasó, pero yo lo hice ya hace tiempo. Tuve suerte porque la verdad, yo me pasé. Si miráis los recursos que tengo, yo los pasé bastante. Yo me pasé como 3 billones. Y nada, a mí no me pasó, pero ya tuve suerte porque si no seguro que también me mandaron ese mensaje. Pero nada, escríbelo en comentarios si a mí te pasó o si tienes a lo mejor en el reino a uno que lo pasó y por qué. Así que gente, muchas gracias. Nos vemos a otro día. ¡Adiós! ¡Gracias!